El índice de desempeño educativo elaborado por Mexicanos I arrojó que Oaxaca y Michoacán son los estados con los peores índices educativos, tan es así que ni siquiera alcanzaron una nota de mala calificación por los niveles tan bajos que presentaron. La organización Mexicanos I presentó la mañana de este martes el índice de desempeño educativo incluyente, donde se mostraron los avances en los estados en materia educativa del 2009 al 2012. En cambio a Sonora, de acuerdo al estudio, destacó por la mejora en la educación que reciben los niños en la entidad. De acuerdo a este estudio, los estados del sur reportan niveles tan bajos en temas como aprendizaje, deserción, actualización de maestros o participación de padres de familia.